Música Primero me dieron ala, y ahora me quieren parar Yo no soy mono de hambre, que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán Cuánto costará la sierra, de Michoacán a Colina Yo traigo entre seca y seca, el agua que ya me brilla Ahí los gallos son pinos, y las muchachas bonitas Ya no jamás ni enraré, ni dentro de las novitistas Yo soy una de nocturna, y aterrizar cualquier vilpán Ha de paciencia que caigan, caerán muchos de allá arriba Se acabaron las vacas, compadre Ya se quedó soledad a mi mujer Se quedaron solas las mujeres, hay mucho campanita Me sacaron de Tirona, porque así les convenía Ya les vino, grande el saco, y me borran de la lista Y a un donó, grande el saco, y me borran de la lista Y a un donó, grande el saco, y me borran de la lista